Hola, buenas gente, vamos a empezar con el directo Y nada, vamos a darle caña Ya sabéis, como en todos los directos 3, 2, 1, go Un saludo Clayson, que tal estamos Brother, gracias por pasarte Y gente, muchas gracias por esa Suscripción, Totocha Que la voy a agradecer así 3, 2, 1, gracias Lucía Goodbye, motherfucker Estoy con un amigo en directo, ¿vale? Que voy a jugar con él Me voy a ir metiendo al juego y nada, vamos a darle caña Ahí, a tope No, 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 no Hola, Roberto, gracias por pasarte Brouso No, 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 no Vale, gente, voy a quitar estas cosillas de la pantalla Esto así, esto así Ahí está Ok, me voy a meter ya al Discord Con mi colega Hola máquina, ya estamos Hola Vale, y le vamos a ir a dar caña Hostias, que no me va Ahora, ahora Ok Nah, gente, ya sabéis Todos los que queráis Os mando un saludito Ahora te lo dedico, Roberto One moment Porque es que estaba Muchas gracias a los cuatro que estáis en el directillo Estaba yo Estaba yo ¿Sabes esto de que testeas? A ver si te va bien Lo de las suscripciones Y todo eso Sí Y no me dejaba No me dejaba quitarlo Vale, team Bueno, todavía no te tengo agregado Sí, te mandé solicito el otro día ¿Estás dentro del juego? Se me está iniciando Ok Vale, Roberto Te voy a dedicar Esa suscripción Que tanto os gusta Good bye, motherfucker Nos mola, eh A tope Chuales suscribiros y darle like, hombre Hombre Que Youtube está bajando Que ya sabéis, gente Que todos los días me hago Una hora de directo en Twitch ¿Vale? Jugando al CSGO Así que ¿Qué esperáis? ¿Qué esperáis? Lo tenéis todo en la descripción Ya sabéis Ya sea mi Twitch Mi Twitter Discord del canal Donaciones Lo que sea Ahí tenéis todo Su cara de yonki Eso ya no Y muchas gracias a todos los que me seguís por Twitch Que sois 32 de momento Ya iremos creciendo ahí poco a poco O sea, hoy me siguen 3 o 4 Así que nada Lo sabéis Para hacer directo en Twitch Y que no se te desconfigure O sea, lo que hay que hacer es Abandonar, ¿no? O sea No ves, eh Vas a Vale, ya me vas a Vale, dime cuando entres Si no le voy a darme un solitario Ya ha entrado, ya ha entrado Ya ha entrado Ok Y gente Ahora mismo Mi skin favorita Es el carburo Morado Diréis ¿Por qué? Es así Ya está Pero lo tienes O sea, tú lo puedes hacer Sí, sí Vale, aquí te tengo Justo Vamos a darle Unos duos En modo De este Y gente Te tengo a ganar No, espera Vale Silenciame Silenciame Gente, queréis ver una Mirad, mirad Carrete Repeticiones Espera, la última partida jugada ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo haces lo del carburo? Eh, nivel 65 tienes que ser Eliminar Pero si yo soy más Gente, ¿veis esto? Una partida win Solitario en el nuevo modo Con 8 kills Pero si yo soy más Cabrón De nivel 65 en el pase Soy 86 Temporada De temporada Tiene que ser ¿Cómo que de temporada? O sea, a nivel de temporada De normal, vale Vamos gente Con ese baile Que nos compramos en directo El último directo Ahí por la noche ¿Y cómo les los comento? Por el móvil Vale Esperaos, chavales Conecto el móvil Dale un like Y suscribiros ahí a tope Eh, agrégame en Epic A esta mano Vale Eh, prefiero si me agregáis vosotros Pero, bueno Alguna vez Tampoco me importa agregar A alguna persona Pero, por ejemplo En los jugando con suscriptores Es que A lo mejor son 15 personas Que me dicen Agrégame No Ni hablar Hay que comprender Que tengo a 185 personas agregadas No quiero decir nada Eh, dale listo Máquina Que tengo una horita Manda un dislike tú Mucha ratilla ¿Eh? Hombre, un día ya me la hicieron En directo Que a lo mejor había 6 personas continuas Mandando mi invitación Bueno, no pasa nada Yo os quiero Y se agradece mucho Si os suscribís Solo le dais like Lo que os desea Si os suscribís Decídmelo Y os la dedico Ya tú La ratada Que me acabo de hacer Hermano Pues sería una petada Eh, que os vais a echar Unos dúos Si, nos vamos a echar Unos dúos Pero bueno Quién sabe A lo mejor Juego algún squad Con algún suscriptor Mira Eh, las últimas Tres partidas Del directo Juego Con Un suscriptor Y con mi hermano ¿Qué os parece la idea? Así de jojos Oye Oye, ¿por qué estamos Contra gente De Play 4? Más o menos Mejor Así me lo reviento Gente Que sepáis que hoy Solo he jugado Tres partidas De esas tres partidas He ganado una Y dos he quedado En buen puesto Así que Se va a hacer Lo que se pueda Así que es lo que impone Yo los solitarios No quiero decir nada Pero tengo Un winrate De 15% Hola Lidia Disleak Patwody Bye bye Es que me dedicaron Cuatro vídeos Para que me dices Un dislike He probado Por fin Un nuevo Franco Gente Manus ¿Sabes que me hicieron Dos vídeos Para Todos a por Usniper? ¿Pero qué? Jurado, jurado Dos pavos No, me hicieron Cuatro Cuatro cada uno Unos 700 Y otro No sé Yo le empecé a llamar Ahí mono Ok Si quieres jugar tú Roberto Ahí en las últimas partidas Vale Ya que tenemos Franco Yo iría O Pueblo Tomate Que vamos a ir a Pueblo Tomate En esta Gente Pueblo Tomate Se me ha quedado De jugar con Ari Está guay el sitio Ya han parchado El bug del carrito Ya porque no hay carritos Ah que Ya hay carritos O todavía no No, no Que no hay carritos Pues ahora En plan Les pondrán En estos días Fua Yo me empecé A partir la polla Se lo hice a mi primo Y mi primo Como salgo de aquí Y un amigo Que no sabía Que le había metido ahí Dice Que piques Que en este juego Todo se puede romper Nada tú Que no No me toque No Tienes uno al lado Tienes uno al lado Con su vara de junkie Eh tú Como no me toque más Nada tío En todo Tomate Que hay Solo lapas Es que vamos Faltita respeto Y comi Gente Decirme Esto es normal Lo que me está pasando Eh vente Que aquí hay un hombre Yo ya Pero quiero un árbol Abajo Está en tu casa Yo ya Me la sopla ¿Has subido? No Me Viene uno tú Me voy Por patas Hola Pablo ¿Qué tal estamos? Yo también me estoy yendo ¿Sabías que puedes conseguir La skin de play? Eh ¿Cómo? Eh Te creo Te creo yo ¿A qué más gente? Quería que te crea alguien Con 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 play Cuenta de Fortnite No tío Vaya mierda Ahora me suicidas ¿Cómo que hay que hacer? Que alguien con play Te cree una cuenta Y la asocias A tu Epic Games Desde play Entonces Le das a la prueba Yo tengo play Y así Ah pues nada Le das a la prueba De play Salte Salte Ya está Voy Ya está Mierda partida Tú tío Pues Ya miraré Que hay que dar a prueba Gratis ¿De qué? Eh no En play PlayStation plus Y entonces ahí Pues ya está Te vas a las cosas Que hay de PlayStation plus Oye Hay cuatro personitas En mi directo Y un like Ala Pero es que está Chulísimo El carburo con luces Claro Metes tu cuenta En la play De un amigo Nada Si tengo play Y con que esté vinculada Ya te vale Pero en plan Que Pero yo no tengo PlayStation plus No ya Por eso haces La prueba De play PlayStation plus Pero no hay que meter nada No hay No es gratis No hay que No hay que meter Ni tarjeta Que el nuevo Franco En plan Bueno Como se llame La cosa esa que puedes ver a través No está mal Pero tampoco me convence Diréis ¿Por qué Manu? Más daño Porque tarda Como 40 minutos En dejarte disparar Tío Es más lento eso Macho Madre mía Más daño le tendrían que poner Para tanto tiempo En la partida que gane de solitario Un pavo Que era más malo Que yo que sé Casi me mata Solo por intentar probar ese arma Oye El pin te va mejor en PC Que en play Da igual tu conexión ¿No? A ver Con un PC bueno No sé Con su cara De junk No sé Te lo digo Porque en play Me suele ir a 100 Y ahora me está yendo A 20 A 10 Oye En mi directo Nadie le da like Ni comenta Es que cuatro pavos No comentan Hay rayanding Más gente Si os suscribís Aparecéis En pantalla Con su cara De junkie Ahora lo han puesto Como más grande En el mapa ¿No? ¿En qué? Esta ciudad Antes solo era alargada Ahora le han puesto Como una L Digo En el mapa No en la vida real Ahí O sea No aquí Sino abriendo el mapa Dándole al Tabulador Si Como que es más grande Dices Eh vale Me está yendo mal El cargador Aléjate Vale Con su cara De junkie Hola Adri ¿Qué tal estamos tío? ¿Cómo se llama? Adri Mega Adri Vale No No es el que yo creía Muchas gracias Pero eso ¿Qué tal estás? Te meto Agafamos Y el Manu Que se empezó Se pasó por un canal mío Yo tu canal Le conocí Cuando estabas En el directo De Ari ¿De? Ari La femenina Sí ¿Qué dices? Esa tío Me hace una gracia Te lo juro Jugué con ella Porque me dijo Una suscriptora Venga Por favor Que es mi sueño No sé qué Una que antes era activa Entonces Jugué ¿Viste ese directo? Sí Sí Está muy tan feo Aunque ya Aunque ya Yo no No me Hola Diego ¿Qué tal estás? Browson ¿Tú en mi directo No hay Ni puto Dios O sea A ver Si hay gente Viendo Pero Diego He ganado En solitario El cargador Vamos a coger esto Voy a echar esto Se me está jodiendo Era el cargador No puede ser ¿Qué estoy haciendo? Llamar El mundo A ver si podemos Nos vas a pedir A un bro Browson Ahí Bargalita Browson Pero tú Te llevas Con la Ari Esa Claro A ver Yo no te digo Que es maja Pero la conoces Y impacta Con su cara De yonki Me gusta decir eso No porque es una rima Y se me ha quedado pegado Pegado al corazón Madre mía Tú Como Este sitio Le odio Solo por la petada De oído Máxima De verdad A la discoteca La discoteca Esa de mierda Lo odio Hay un franco Aquí de cerrojo morado Si lo quieres Sí, sí Está ahí en el baño Están los baños públicos Es que encima Yo me subo el volumen Con la gente Que no grita ¿Sabes? Uy, por eso Lo he visto GG Como mola La foto Del canal ¿Sí? Me la ha hecho un suscriptor Está muy guapa ¿El qué? La foto del canal Ya está todo bien ¿No? En el canal Ah, el logo La foto No, no El icono Por eso el logo, tío Bueno, sí O sea Yo es que solo hago banners Así que ya el canal Está perfecto En ese sentido En plan banner Y logo Está muy guapo O icono Yo es que banner No tengo bueno Y logo no me lo voy a cambiar En la vida Aunque sea un chusco Me encanta Me lo hice cuando tenía Cinco años Decía que quería ser youtuber Y me iba a poner ese logo Entonces pues ya Ya se ha quedado ¿Eh? Me acaban de disparar Tengo una aquí Sí, a mí también No, ¿dónde? Aquí, aquí, aquí Me disparan de la montaña Pero bueno No sé Ah, le veo Ese es fácil, ¿eh? Ese es fácil Va, si te esperas ¡Oh, yeah, baby! Quiz cope la cabeza, gente Os la dedico Vale, ya Primer tiro De toda la partida Y en toda la cabeza Ahora hay más peña, ¿eh? Ya, ya ¿Qué os ha parecido Esa gente? Pues yo no sabía Que me habías conocido Por Ari la Feminine Pues sí Yo la llamo Ari La Feminazi No, es que no No veo a la otra part Sí, sí Yo voy a por él Es que es una petada De oídos constantes Eso Fuertito de respeto Gente, ¿qué os ha parecido Ese quiz cope? Eh, aquí Aquí ¿Dónde? ¿Abajo? ¿Dónde estoy yo? Pero metido ahí dentro En un shot anillo, sí Le he dado una ¿Qué hace? ¿Le mata a trampa? Sí, sí A trampa, a trampa A trampa Tengo cuatro Si quieres Venga, dame, dame, dame Que antes En el solitario Que gané, gané Gracias a que vayas A trampa Ah Que se me ha puesto Jugando Free Fire Con subs ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué, Carlos? ¿Cómo? Gente, a ver Si ganamos Las partidillas Se han guardado Todos los cambios A ver si ya no es Jugando Free Fire Tú soy gilipollas Te voy a tapar No vaya a ser Que te dé tan Soy gilipollas Seré un poco gilipollas Yo poniendo Las trampas Toma Si quieres Luego hacemos Super trampa Eso triunfa Tú me entiendes ¿No? ¿Sabes cuál te digo? Perdón, chavales Perdón por haber puesto Free Fire Ya entiendo Que me hubiesen dado Dislike Esto no es lo que yo busco Esco de 50 Aquí Me lo voy a tomar Con su cara Hablar de follarte A mi ex Eso es lo que te mereces Tener que la mergonde Me he cordido Más de 80 El mío no lo he dicho ¿Cómo se llama? El rico No le vas a conocer Hostia Me pone Eso no es Eso no es Eso es Fornite No Free Fire Pendejo A tomar por culo Ahora los árboles Como que se rompen Media hora después Porra Sí Y los Han puesto Los materiales No porque Como que se cortan Son más pequeños Y los números Son como iguales ¿Cómo? Los números En plan Los de la derecha No sé Noto como más pequeñitos Los materiales Voy a enseñar La cara Próximamente Hola crack Me buscas Soy de PS4 Me llamo No estoy jugando Y pongo con subs No sé que me pasa Un poquito tonto No sé que me pasa En la cabeza Gente se agradece Ahí la suscripción Que le deis el like Ahí a tope Antes hemos metido Un quiz Que me en la cabeza Los cambios Se han agarrado Un poquito malillo Pero el único disparo Del directo Entre la cabeza He metido un quiz También Scope Fuck ¿Sabes que yo antes jugaba? Call of Duty Trickshots Ok Bebé si flipas Mis épocas Call of Duty Neras Todos hemos tenido Si yo Black Ops 4 Me lo voy a pillar De cabeza Frente al fondo ¿Dónde? En la montaña Es que se me ha desconectado El mando ¿Sabes? O sea Mi cargador va un poquito mal Gente Decirme Le meto un headshot A los del fondo O eso ni se pregunta No se lo metes Mira Tengo gente También a la izquierda ¿Sabes que el Bad Bunny? El Bad Bunny Prefiere a gente gorda Que Gente que ¿Sabes? Está Potente Vale Esos son míos Es que ese va a ser mío Vale Estamos fallando un poquito Son muy malos Malillo es Vale Le dan la pierna A uno Estoy por ir A por ellos ¿Has visto La de malamente? La que ha sacado Detrás tuyo Tienes a uno Mira que jefe Con su cara De yonki Noscope Vamos Noscope Hay otro Es el que he dado Creo que está metido aquí Sí Está metido aquí Curándose Párate Tiene trampas Mata No entres Ya está Ya está Vale Eh Tengo mazo Tengo mazo Mazo De trampas Eh pa punto pa punto Pa punto pa punto Vale Eh Párate Mira ven 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 No tío ven Vente ¿Qué le tienes? Pasa Lanzadera Ah Vale Vale veo uno ¿Dónde? Lo has visto En cuatro Encima señoría En una casa Ahí está Le he dado Mata Joder Es que los de peces Suis bastante mejores ¿No? Veo más gente En 74 Al que le voy Voy a intentar meter Sí Por la derecha ¿No? Intentando hacerme una rampa Para meterle el pecho A uno Intentar Yo intento lootear Te llevo ahora el loot No La recogué La recogué La recogué Vale tengo lanzadera Hacemos la super trampa Si sabes lo que es No sé lo que es Lo de poner Hacer una torre Hacer una torre Poner una lanzadera Vale pues vente Que tengo lanzadera No vamos a hacer la cosa esa Hola Vente que tengo lanzadera ¿Qué tal estás? Tengo lanzadera Vente Voy a coger los materiales De uno Que por aquí ¿Dónde? ¿Dónde están? Enfrente Enfrente En esa montaña No hay habit Vale Les veis Vale vete de ahí Vete de ahí Pon lanzadera Y No si si Ahora la pongo Matado de headshot 275 en la cabeza No tío Está cogiendo mi loot ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Nada que no muere No pasa nada Los que no entendáis Que es Keko Tampoco os lo voy a explicar Porque soy family friendly ¿Qué? Vale Sube si pongo lanzadera Ah vale Quería rusearles Bueno pues le ruseamos ¡SALGO QUE TÚ QUERES! Yo Hago Todo Pero ahora Vamos pa' punto ¿Eh? ¡HOLO! Me acaban de meter Eh Tú Me tomo bidón ¿Eh? Me tomo bidón Y vamos pa' punto Si quieres Hémate todo lo que tú quieras Muy bien ¿Y tú? Nada genial Lauti Hola Manu Salúdame Please Podemos jugar ahora Eh Más tarde voy a jugar Con algún suscriptor Y con mi hermano Ok Vale Pongo lanzadera Entré 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 Mira vamos Construye Una más pa' arriba Construye una más pa' arriba Suelo y ya Ya ¿Dónde caemos? Eh A la izquierda Hay una personita Por aquí Creo ¿Tú ves la torre esta? Cuidado Eh Atrás Sí 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 Detrás Tenemos gente Seguro No No Pero aquí al lado Vale No Aquí no Aquí no Pues Sí Sí Pero Mira el que tengo yo Aquí atrás Sí Sí Estoy Estoy Ojovisor A ver si asoma Si asoma es mío Ya sé dónde vas Como no sé Cambio de posición Es gilipollas Inútil Tú metes el A Que me está apuntando A ver Muerde La patilla Inhumana Me está apuntando Me está apuntando A mí Hay mazo peña Sí ¿Tienes lo de la Que se pone en la pared? Sí ¿Me das alguno? Muy Buena esa Tú no se está apuntando A muerte el hombre ese Vale Vale ¿Dónde están? Tú ponlo de saltar Tú Aquí Ponlo ¿El qué? Detrás ¿Dónde? Detrás nuestro Ahí Buah Si está bien Pero What the fuck, bro? No me dejaba construir Por algo Por algo Era Tengo toda la altura Ya, ya Pero me he ido de ahí Porque te pueden romper el suelo Me he quedado sin material ese Vale Me he pirado yo de ahí también A ver Es que nos rompísen el suelo Era difícil Ya, ya Pero por ser Manu low Sin materiales ¿Tú tienes materiales? Pocos Pocos No 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 Un alfo Arriba del todo De la que estabas tú antes No, si es a por el que estoy yendo Si tengo ahí Un 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 coso Con el que le puedo hacer todo el lío Mira Me estoy yendo ¡SKAR! ¡SKAR! Vale, tengo 7 de... Vale, ahora voy contigo Swank Tienes a los dos ahí yéndote Que me vengan ¡Que cuando llegue yo no lo saben! ¡Eh! ¡Se me ha desconectado el mando! ¡Me acabo de cagar! Lo tenemos ya aquí, ¿eh? Legal, legal Mira esto ¿Tienes materiales? ¿Tienes materiales o no? ¡El mando! ¡Hijo de puta! Me he ido con el fusil este, raro ¡Eh, que quedan 3! Claro La cosa es que no tengo materiales Vale Pues... Tienes que matar a uno ¡Oh, le ha dado! ¡En su cara de yonki! Besa por uno y ya está La cosa es matar a Trampa Vale, está encima mío ¡Hola! ¡Oh, my God! ¡Coco! ¿Qué tal estamos? ¡Hola, Rayo! Eh, CC Hola, Joao Crack CC, perdón por no haberte leído Eh, no, ahora estoy jugando con Manu Si eso, luego más tarde jugaremos Con... ¡Ay! Con la trampa Con la trampa Con la trampa de antes ¿Te imaginas? Antes se mataba uno así, eh Vale Material Tienes ya de sobra Tu cara de yonki Tienes ya materiales, ¿no? No Tengo los de antes ¿Y los que has pillado ahora? Eh... Cuatro y ocho he pillado Entonces este tiene mis materiales Hazle la entrada Pinche gato Hola, Tania Tienes que salir de ahí ¿Dónde coño está? ¡Ay! ¡Qué rata! No, no podía hacer nada Me ha jugado encima guarro Oye, pues Discord se escucha bien, eh Bueno, gente Se intenta ¡Oh! Ha estado... Ha estado bien Sí, sí Se agradece mucho He conseguido mi skin He conseguido la skin que quiero Yo te digo esto, gente Goodbye, motherfucker Vamos a jugar otra He conseguido la skin que quería Sí, a ver Son las ocho Pues a las ocho Pues a las ocho y cuarto A las ocho y cuarto juego con un suscriptor y con mi hermano Así que a tope Pero tu hermano ahora que está jugando a la play, ¿no? Eh, sí Me pongo otra skin Venga No, tío, esa está guapísima Tu, tío Oye, a mí me ha puesto una Hola Le he dicho hola Y se ha pirado, creo Y se ha pirado Me dan dislike, tío O sea, no pone jugando con subs Y a los que le digo que no voy a jugar con ellos Me dan dislike Vaya... Vaina loca Un sitio para bailar Pero cuidado que sí, tío, eh A ver dónde te nos metes Con su cara de yonki Venga, ¿para dónde? Túneles Eh, hola Qué guapo el logo Sí, me lo ha hecho un suscriptor Lex Un saludito Está muy guapo Acaban de mandar un mensaje por Steam Ahora... ¿Hola? Hola, hola Eh, ¿por qué mi... ¿Por qué mi puta alegre... Regleta, no va? Regleta Regleta Yes ¿Hola? Hola No, tío Me estoy rayando a full otra vez Otra vez No, por favor No, no Un momento voy a abrir él a la delta Ahora Vale, tengo uno en la casa al lado Y voy a estar rápido Estoy yendo, manudo En bow En bow ¿Y tú qué cascos tienes? No sé No sé No sé nada Es una G No sé Logitech Eso Yo me quiero pillar unos Corsair Mira, te digo yo lo que me quiero pillar todo Black Ops 4 Corsair Y capturadora Yo 4 Voy que chuto Tengo una encima No voy ¿Sabes por qué con capturadora podría hacer los directos desde Streamlabs? Pásalo Ayuda, ayuda, ayuda Estoy yendo Pero es que a mí también me están fusilando Oche ¿Dónde está? Está bailando Mala mujer Le he dado a uno Con el tranco Muchas gracias a los suscriptores, gente Ahora dedico las suscripciones Joder, a mí no se me ha suscrito ni peate Chavales, suscribiros a mi canal Ya os dedico igual la suscripción Con su cara de yonki Yo maté a uno pero no tenía nada, ¿sabes? Hay otro, ¿eh? No sé yo ¿Te está subiendo? No, está ahí en la casa Por eso Sí, está ahí Te abro la puerta o te la cierro Vale, está bajo el todo Está con el franco nuevo Y tiene trampas por todos lados Hijo de puta No tengo balas No tengo balas Por eso no quería Me quita mis balas Me quita mis balas No, tío Que hay minis, 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 minis Ya, ya, pero estoy echando minis O sea, yo me estoy echando Unas vendas de caca Eh, Manu Luego miras este vídeo No suben No suben Se lo tomas encima de la casa No rompas, no rompas Para que se motiven Eh, uno detrás Pues te lo juro por mi papa Mi mamá, mi abuelo Pero bueno Te lo juro, es que Ya le se ganó la altura No mejoras Con su cara de yonki No me voy a tirar este dedo No Eh, la peor suerte que he tenido en mi vida Chavales, pasaros por mi canal Y suscribiros Que aparecéis en pantalla Hola Estoy concentrado Si es que he puesto el nivel Del streamlapse al tope Para que si se suscribe a uno Me pegue un susto No 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 Que sois muy malos Que no Fuera 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 Adiós No Fuera Adiós Un abrazo Me llevo el botiquín de tu amigo Adiós Vale, tranqui, 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 tranqui Amigo, amigo, amigo Fuera Tú tranquilo, vale Quiero ser amigo tuyo Aunque no lo parezca Este hombre es tonto, eh Eso parece Eso parece, tío Te doy la enhorabuena Por ser el hombre más tonto Que he visto en mi vida ¡Alierta suscripción! ¡Hola, Diego! ¡Goodbye, motherfucker! ¡Muchas gracias, Bronson! ¡Hola, Kaide! ¿Qué tal andas? ¡Bronson! ¿Te acuerdas de mí? Claro Que me acuerdo de ti De CSGO Te pareces a la voz Del salva, tú Vale, otra persona Será otro tonto Bueno, bueno, bueno Bueno, tranquilo, bro No es malo, eh, Pablo Pablo, si quieres jugar Dale a Lique, por favor, por favor Dale a puto Lique Lique Pablo, si no le das a Lique No voy a jugar ¿Y por qué no te pones estilo? Manu Hola, Fernan, crack ¿Cómo quieres que suscribamos a tu canal? Si no sabes... ¿Cuál es? ¿Si no qué? ¿Eh? ¿Qué? Si no sabemos cuál es Ah, pues me dale Ah, dicen al tuyo Manu, ¿cómo se llamaba tu canal? ¿Manu 1 o qué? Manu 1080 Ah, es verdad Aquí está Inspirad Muchas gracias, Alejandro Gómez Por haberte suscrito Todos los que estáis en el directo Ahí dándole amor Se agradece muchísimo Ay, pero si hay ocho personas Os dedico esto, gente A todos los que estáis en el directo ahí Good boy, motherfucker Vamos ahí, a tope Se agradece muchísimo, ¿eh? Si os suscribís Ahí lo tenéis, chavales Just ni perú, máquina, gente Está todo el día en directo No sé cómo lo hace ¿Eh? Porque ya ha acabado el curso, cabrón Vamos a darle a listo Que este verano, gente Voy a intentar hacer al día Mínimo dos horas en directo De... Ey, sabes que no puedo En verano no voy a poder hacer directo Se me va a ir el canal a la mierda Yo sí, gente Haré mucho Así que ya sabéis Y muchas gracias a todos los que estáis en el directo Y gente, decirme ¿Cómo habéis conocido el canal? Y así Comentarme La telepartia, lo tonto Creo que me he hecho tres o cuatro kills Así que oye Hijo de puta Ha vuelto a sus 50 espectadores Tengo un amigo tú que tiene Tenía 100 subs y se le conectaron 200 personas Te lo juro Y ahora tendrá, no sé Muchas Muchos subs Qué feo, ¿no? No sé si se me ha suscrito alguien Qué feo eso Bueno, gente Bueno No sé si se me han suscrito o no Los kills de mis favoritos ahora, ¿eh? Solo por el colorcito, ¿eh? Mira La omega te va a gustar más La omega va a estar bien chido A ver si llego Tendría que un día jugar solo Haciendo misiones del pase Ya que no he hecho ninguna Pero bueno Joder Me faltan cuatro de cada Tú me ha venido otro spammer Hijo de puta A mí eso me pasa antes Eh, vamos a Pueblo Tomate ¿Qué rojo? Nada, lo he bloqueado, ¿eh? Sin rayarme Ahora sí, vamos a los 550 Gente, se agradece mucho Un like Y un todo Y si me seguís por Twitch O Twitter Que está todo en la descripción O lo que sea Se agradece muchísimo, ¿vale? Así que dejáis Pasaros ahí A los links Yo supongo que Hola Blackie, ¿qué tal? Ahí estás, guapetón ¿Qué? Yo supongo que nadie Se ha suscrito Con las suscripciones públicas Sí, eso pasa a veces Pero me ha llegado La notificación De que si alguien Se ha suscrito Es que Me rayo Que es normal Ah, no, no, no Vale, tengo trampita A mí me encantan las trampas Y como encima Tienes panchetas ¿Cuántos años Tiene tu hermano? Ocho Ay Ojalá Yo tuviese un hermano Con ocho años Mi hermano Es el real Del canal, gente Es el que Y no le vacilas A veces diciéndole Tú no puedes jugar A este juego No sé qué Este juego yo creo Es lo más infantil Que he visto en mi vida Y lo más adictivo Eh, tengo algo Para ti Toma Pero, dato Dato No puedo A los niños de 5 años Bueno, a los niños De 5 años No creo que jueguen Bueno Quién sabe Te iba a decir que no Pero, sí Tengo uno aquí Uno matado de headshot Pero hay más, eh Vamos a ello Es que este modo Una suscripción, gente Una suscripción, gente Ahora la veo Ahora veo una suscripción, gente Hola, Vox Crystal Hola, Ferna Uy, no la he leído Calla, calla, calla Bienvenido Hay más gente ¿Qué dices? No he leído Bueno, pues Bienvenido, Ferna Gracias, Ferna Por haberte suscrito Ah, mi canal También se ha suscrito Es el que decía De que No sabe Qué canal era Ah, vale Ay, ay, Ferna Se agradece mucho gente Si os suscribís O por lo que sea, vale O aunque sea Que paséis un buen rato En el canal Si yo es lo que busco En el fondo En plan Que paséis un rato Y si oye Os suscribís Lo mejor que mejor Os podéis unir aquí A la familia Me ha dejado ese pide Me ha dejado ese pide ¿No has tocado? Sí, tío Un headshot Ah, que has estado contra uno No me he enterado Por eso he dicho Ahora te leo Vale, sí, sí Escucho las... No, tío No necesitaba help No pido help Sí, porque así te robo la kill ¿Eh? ¿Qué? Hijo de puta No tendrás un fusil de caza Sí, te lo puedo dar O un... ¿Tú quieres lo de... Que tiene 10 balas? ¿Hola? ¿Eh? ¿El que... El que... El térmico No, el franco de 10 balas Este No sé cuál El semi Semi automático, sí Joder Vale Joder Me... Mira Me rayo, me rayo Eh... Ya he dejado... Me rayo Un pedazo de like, bro Pues muchas gracias, tío Se agradece ¿Quién? El ferno Eh... No Bog Crystal Ese es nombre... De... De... Un juego que he jugado muchísimo Agario Era un... Un juego que tenía mucha viciada Agar.pro Me llamaba SM Manu En el 80 alguna vez a lo mejor O en alguna partida Yo he jugado mucho, así que... Con mucha gente ¿Ah, qué? Ahí te he dejado el franco, eh Ya, ya, ya A la Gario Fuf, a Gario Eso sí que me... Ah, eso... Eso fue lo que más me vicio Del mundo Hostia, ya hasta que no llegaba a ser primero No me iba Estaría bien en contra de minisqus o algo Porque tampoco andamos bien de vida Y si no andamos bien de vida Pues... Vamos adentro de... Bueno, no Se está cerrando el punto Pero tendrá que salir ahora gente Supongo Supones Fua, tío Tengo unas ganas de ir a Gamergy Yo no creo que vayas Pero bueno, si voy gente aviso Y a lo mejor Pongo a hacer algo Pero es en Madrid, cabrón Sí Voy a Madrid Y ya sé Ah, que serás de por aquí cerca No, no sé Ya no, por saco Pero... Da igual Estamos a dos horas No, más No, que tampoco lo voy a decir Carlos, eres tonto No quiero decir dónde vivimos Y tú estás diciendo A cuántas horas estamos Me parece un poquito inútil Hola, Javibi ¿Juegas conmigos? Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Hola, Adilan Te voy a jugar con un suscriptor Si quieres Te puedes meter Y jugamos con mi hermano también Eh... Pero... Pero... Después de esta partida Te metes Javi Y se mete mi hermano ¿Vis por Ávila? O por ahí O por ahí O cómo No sé, no sé Voy a decirlo Nada, da igual Yo es que Madrid es muy grande Eh... Vamos por punto O miramos a ver si hay alguien por aquí Saliendo O cerca Tengo bastante material ya ¿Cuántas balas tienes? De franco Eh... 50 Ok Yo 36 He metido un franquillo bueno, eh Entonces No sé Creo que tampoco era gran cosa Pero ha estado bien Y hemos quedado segundos en una partida Así que... Tío, últimamente estoy quedando mucho segundo, eh Alerta a suscripción, gente A mí... ¡Good bye, motherfucker! ¡Cualquier no me llega! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Muchas gracias, Bronson! ¿Tienes ese sonido? ¿En cuál consola estarás, bro? ¿En la Xbox o en PlayStation 4? Tengo PlayStation 4 Pero juego en PC Eh... ¿Tienes el sonido de goodbye, motherfucker? Sí Y eso te lo has hecho tú, ¿no? Sí Gracias, Pedro Velarde Por haberte suscrito, máquina Yo tengo la normal de suscripción Y para la donación... ¡Oh, yeah! Yo para la donación tengo... Eh... El tsunami Que ya estáis, en la descripción tenéis de todo un poquito A ver si vamos a los... Sí, chavales Si a alguno se le pira y quiere donar En la descripción Vamos a darle ahí a todo En realidad yo tengo lo de que salgan los donadores Pero como nadie me ha donado Eh... Yo lo tenía Pero como he tenido que configurar otra vez el OBS Pero bueno Si queréis que ponga a quien ha donado en los lados Lo puedo hacer, gente Ah, pero a ti te ha donado alguien Sí ¿Cuánto? Dinero Máximo Eh, gente delante, gente delante Máximo 20 pagos ¿Qué dices? Gente delante, gente delante Por counter, ¿no? Sí Alerta a suscripción, gente Goodbye, motherfucker Pum, pua Muchas gracias Me tranks Ay, Dios mío Me peta, eh Vale ¿Intentamos a trampa? Ya lo veo ¿Dónde está? Me han disparado por detrás, eh Vale Hijo de puta ¡Atrampa! ¡Le he dado uno! ¡Mira, coña! ¿Cómo se ha escapado? No lo sé Vale, me voy a curar ¡Hola, letras de música! ¿Qué tal estamos? ¡Órale! ¿Le has dado? ¿Tienes tiempo? ¿Puedes jugar aunque no tengas min... Aunque no tenga peligro Voy a jugar con Javib y mi hermano Eh... Todos los sábados hago directo Jugando con suscriptores Ya lo sabe Y si no lo sabe Para la siguiente Uno lleva tiro Y otro Y otro Y otro lleva tres tiros El Leviathan va más tocado Me ha matado con trampa uno Fuck Eh, lo de la envidia Hola, vengo del canal de Jusniper Que no sé por qué me ha bloqueado Y por cierto Nuevo sub Pues muchas gracias, tío No le he bloqueado Mira, no te ha bloqueado Me he silenciado por hacer spam Te has silenciado por eso Spam Ahora vamos a jugar unas partidas normales ¿Vale? Tú, a ver Este equipo Muchas gracias a todos los que os habéis suscrito Javibi, te invito Carlos, métete Tú, ¿cómo me desinstalo el...? ¿Eh? Que no me deja... No me sale el envidia Para desinstalar ¿Cómo te vas a dar? Sari, Juan Bueno, no le he dicho nada Ay, Dios Espérate, detente Porque voy a rapear sobre el ruido Aquí viene el flow Javi, métete ¿Cómo se llama, Javibi? Quítame, soy Cheto Lo siento Se va a meter Javibi Letras de música En otro directo Jugamos Que se meta el primero Sí, sí Todos los sábados a las 11 y cuarto A la España Juego con suscriptores Muchas gracias Benju Por haberte suscrito ahí a todos Si queréis algo Que os dedica la suscripción Ya sabéis La dedico ahí a todos Y tengo Twitter Tengo Twitch Así que... Manu, Manu ¿Quieres que te haga un...? Sabes que en mi directo pone Arriba Jusniper Y mi nombre Y todo eso, ¿no? ¿Manu? ¿Cómo, cómo? A ver, espera El equipo carburo Venga, el equipo carburo ¡Mira la skin que han metido! Ala, sí Pues si me haces eso Te lo agradezco Que flipas, tío Eso está guapito ¡Mira lo que han metido! ¿Qué han metido? ¿De qué? ¿Dónde? Batalla campal de Fortnite Paquete de inicio copiloto Ah, pero eso ya está hace tiempo Javi, como no te metes Voy a invitar a un suscriptor Cheto, te invito Tú, Jusniper Que si me lo haces Se lo agradezco mucho Que está muy guapo Y me molaría Que arriba Te ponga Manuil ochenta Y eso Sí, sí, está Sí, está Y tu Twitter ¿Qué tal estás, tío? Oh, tía Después le pregunto ¿Cómo se llama tu canal? Y me bloqueo Te digo ¿Qué va? Seguramente te haya bloqueado antes Y por eso No, le he silenciado Cuatrocientos segundos Que aquí pusieron Que Cheto Ponte el volumen de los cascos En los cascos Por favor Que se te escucha todo ¿Pero está alguno en Discord ¿O cómo vamos a hablar? No, no Que me ha dicho que no tiene micro Pero que no pasa nada Ya sé Si alguno quiere que le dedique una suscripción O lo que sea Se agradece Bueno Pero están en Discord Muchas gracias por esos likes ¿Y cómo hablamos con ellos? Si no están en Discord Que no tiene micro Que no pasa nada Ah, va Te he hablado Ah, mira Sí, está en Discord Vale Tú Te paso el Discord del canal ¿Vale? Y te metes Y ahí hablamos Ah, el mío es el de tu canal Bueno El mío Toma Te lo acabo de mandar Mi Discord está en la descripción Ya sabéis todos Lo he pasado de nuevo ¿Vale? Para que os metáis rápido Voy a estar en la sala de directos Eh, poneros en sala de espera Y os muevo ¿Vale? Usniper Me meto ¿Vale? Join, ¿no? Le doy a join Dale a join Y métete a sala de espera Va, voy a liberar cal Ahí está ¿Estamos de acuerdo con sí? Vale Que no tengo mucho tiempo para jugar Ya he dicho Gente, poneros en la sala de espera Yo os meto Manu, ¿puedo meterme? Eh, estamos full, tío Sorry Me lo descargo desde el móvil ¿Ok? Eh, vale Pero mientras le vamos dando partida Que no tengo mucho tiempo Eh, Pepe Sorry, bro Que estamos full Sí, no te invitaría, tío Eh, pues Eh, puedes entrar el sábado Los sábados hago directos jugando con subs Si no, Pepe Otro día jugamos Tú eres colega Eh, a la izquierda Le das encima Del nombre Y te mete Ahí está Ahí está ¿Metido? Sí, ya está Te he metido Vale, que han contrapartida Vale, ya estamos Ready for the big party Si quieres, Pepe Te puedes ir a meter en la llamada Como quieras Pero ya sabes que no Estamos full Vale, gente Es mi primera partida En modo normal Eh, solo he jugado El modo sniper estos días O este día No he ido todavía al campo de fútbol Si queréis que vayamos A probar a ver qué tal es Aunque supongo que vosotros Ya habéis visto algún vídeo Yo todavía no he visto ninguno Nada, vamos para allá Y se agradece mucho Si os suscribís O le dais like Allá toquen Meterme en el Discord A ver ¿Estás metido en la sala? Sí Si está metido, ¿no? ¡Qué dios es tú! Ahí está Hola ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, sí Mal Vale, genial Buah ¿Para dónde bajas? Vamos a faltar Ahora te meto, Pepe Se te esparó un poquito Sí, se le escucha un poquito mal Pero bueno, que no pasará No, es porque no me lo descarga en el PC Me lo descarga en el mod Luego me lo descarga en el PC Tú, está guapo Pero no sé Bueno, está muy guapo No tiene nada de lit No tiene nada de lit Ya, ya Por eso digo Que no hay arma No he visto ni una Tú, pero ¿qué es esto? Andrea, que una M4 Es que hay un enemigo, ¿eh? Ahí dentro Aquí Encontrar un copo ¿Eh? ¿Que esto es de sniper o qué? ¿Me pucú un sniper? No, no, no Buah, 10 de vida he dejado uno, tú 10 de vida literal, ¿eh? Le he metido un no-scope a uno Yo voy a por un arma Le he metido dos no-scopes Yo tengo que ir a por un arma Que no tengo nada ¡Dame las balas! ¡Dame las balas! ¿Qué coño hace un hombre eso? Hola, Pepe Hola Pero dame las balas, tú Tú, tranquilo ¡Dame las balas! Yo no tengo nada, ¿eh? ¡Las de escopeta! Madre mía, madre mía Gente, gente de vuestra izquierda Es que yo no tengo nada, tío Ni un arma, aquí no hay nada, loco Vaya mierda, Luz, Carlos No deberíamos haber venido aquí Me has aconsejado mal Sí, en el estadio Esto es una puta ¡Eh, aquí hay uno! ¡Ayuda! 7 de vida a la cámara ¡Lo siento! ¡Eh, aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! Es que yo no tengo nada Eh, cheto Bueno Yo me salgo a la partida ¡Es que no tengo nada! Suicídate, tú Yo también A ver, ya les tienes ¿Esto qué mierda? ¡No, no me intereses conmigo! ¡Pero qué mierda has tenido que probar! ¡Es que yo no se utilizaré eso tampoco, eh! ¡No, no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Vájate! ¡Pero estaba muy guapo, eh! ¡Y yo es...! ¡Tatú, pero dime! ¡No está guapo! ¡Porque no hay ningún look, tío! ¡Sí, que mierda! En mi canal ya no comentan Está muerto mi canal, chavales Muchas gracias por esa suscripción, gente Chavales, pasaros por mi canal Me llamo Espinosa Barra baja 77 Barra baja Bueno, gente, os dedico a esta suscripción Goodbye, motherfucker Vamos a bailar un poquito, ¿no? Un poquito de salsa Ojo tú que no me deja bailar ¡Qué guapo, tío! El coño acaba de decir Cántame la salsa para que me ponga a bailar No sé Se vuelve hermano, no sé ¡Ay, tío! Vale, vamos a ir a... Elijo, 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 elijo Cierra los ojos Aquí No, tío, ahí no Túneles Túneles, túneles mejor No me vas a decir tú ¿A dónde? Caserío Pues vamos a caserío Toma el propósito Toma el propósito Toma el propósito Sí, sí, vaya mierda autobús, tío Bueno, yo no llego ahí, yo creo Pues ábrele a la delta Yo no voy a caer en túneles Si es que mira por dónde van Mira por dónde van Cayo en ciudad con esto Yo no llego ni de coña, tío Me tiro muy... No haberte caído en picado Para ir a donde tú quieres Yo no quiero ir pa' picaos, eh Yo estoy pasando picaos Es distinto Estoy pasando... ¿Quién es tira túneles? Es que... Pero es que no... Porque no sé si voy a caer a caserío Si llego voy pa' caserío Pues ya, buscamos Sí, sí, yo sí que llego Voy pa' caserío Ah, que es un equipo con nosotros Vale, dos equipos What the fuck Si estaba tan aportado De paso, mira si dejas de caserío ¿Qué co... Caserío será... Tú, que dos o tres equipos han caído Tú, tú Voy a quedar fuera Voy a quedar fuera de caserío Voy a quedar en esta casa Alerta de sustitución, gente Good boy, motherfucker ¡Pum, pum, 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 pum! Muchas gracias, broma ¿Cómo no va a haber caído nadie? No, aquí no ha caído nadie ¿Dónde estoy yo aún? En esta casa ¿Por qué estoy fuera de caserío? Cerca de caserío, pero fuera Ah, sí, sí que hay gente Ah, que cayeron gente en esa mierda Acaso Te lo juro, sí Me piro, me piro Le di un revolverazo Lo peor es que me ha matado Lo peor es que me ha matado ¡Hijo de puta! ¡Ah, que era revolver! O sea, que pensaba que era revolver Me intento esconder Vale, escóndete tú Que te curo Construy Nada, sin materiales Que no, que no es ese, que no es ese Tranquilo, tranquilo Está a tomar por culo Muchas gracias, gente Vamos a llegar a los 550 Ahí a tope Joder Muchas gracias Pero, ¿cómo subes, cabrón? Gracias a mí Porque no se cumplió con otra cuenta Un montón de peña Está una bala Vale, yo este Con su cara Dos Más gente, más gente Más gente Sí, sí, sí Quedar, quedan Si supiese dónde están Aquí, aquí, aquí Encima mía Hola ¿Lo has matado? Con revólver Bueno Muy buena Nice, bro Perfecto Que me adelante Eso es lo que quiero Quiero ganar la partida Me da igual Hermano, ¿qué eres? Tengo botiquín para ti ¿Quieres el carrito, no? Ok, toma esto ¿Quieres el carrito de Jusmite? Tengo sorbete Ok, mira tú Que hay cofre aquí Dice que quiero Tu carrito Toma Mini escudos Hombre, si me ha estado Carrileando Todo el rato Toma Tu este Toma, aquí te lo he dejado Eh, vale Hay otro botiquín ahí Si puedes guardarle tú Mira, hay franco Y todo Del malo Eh, alerta Suscripción Iker Gómez Bienvenido Y su cara de ton Eh, puedes coger tú El botiquín este Eh, sí Yo cojo A ver, hasta dónde hay que ir Vale, hasta el quinto Pino Eh, tengo Bueno Tú coge el botiquín Y vamos a punto Ya estoy Ya lo tengo Pero que queda gente aquí, ¿no? No, no, no Que se han matado ya Dos equipos o tres, tú Fua, es que el revólver Renta mazo En realidad, eh Bueno, no sé qué Pues yo soy tomado con él Era gallego, ¿no? Si no fallas malos En directo, gente Ahí darle la... ¡Trescientos treinta! Muchas gracias, chavales Si te suscribís A veces muchísimo ahí A tope Vale, mi niño ¿Alguno de vosotros es gallego, verdad? Qué malos es gallegos estos Si están... No sé por qué me dicen que a veces Que tengo acento gallego, tío No sé, tío Es que hay uno, a ver En el móvil Que hable En el móvil Yo sí que soy gallego, eh Ah, vale Yo soy gallego, ¿no? Sí, sí, yo sí Claro, claro Ya es gallego Es gallegos con las cabriñas Con las cabriñas O fue la cabras Ah, encima lo reconozco ¿Eh? ¿Lo has disparado tú? Sí, sin querer Como el mando me va mal Porque lo tengo por cargando ¿Le he dado una bala de Franco? Vale, vale Estoy yo, estoy yo Está ahí al fondo Es un nivel máximo, eh Es omega con el morao, eh Este Va, voy a retroceder Uf ¿Qué va? ¡Se la jugó! Sí, pues Me ha matado Le he pegado Le he pegado Está sin escudo No, me ha reventado la boca Dios Uno de Twitch, encima Comunidad Twitchera Tía Es que en PC, tío Difícil, eh Yo juego en PC Y no tan difícil Mi hermano se ha ido, eh Si quieres meterte, Pepe ¿Me puedo meter? ¿Qué dices? ¿Cómo te llamas? Eh, me pampleto el peta ¿Qué es esto de Hyglyx? Voy para allá Y los carretos no están ya Invítame, invítame, Manu Que no puedo unirme Sí, sí, ya está Duolkin Perfecto Vale, Alfredo ¿Qué es esto de la máquina? Anfleto ¡Hala! Sí Voy a cambiar de skin Qué mala más esto Un momento Hola, ciudadano Pero bueno Desbloqueame en la otra cuenta Venga, voy a intentarlo Pero no sé cómo era Y muchas gracias, Camilio Por haberte suscrito Os dedico esto a comer Camilo, Camilo Es Camilo, tío ¿Cómo? Es verdad, Camilo No Camilo, Camilo, tú Camilo, tío A mí no me mandéis A mí no me mandéis solis Que no agrego Que quiero quitar esta cuenta Que quiero quitar esta cuenta Vale, a ver Ahora intento ¿Y tú, Jusniper? ¿Cómo te vas en YouTube? Jusniper 30 visitas ha tenido Lo de que he ido a hacer directo En media hora Eh, Jusniper El que me ha preguntado Me llamo Jusniper solo Sin números Vale Con su cara de todo Me pasará por tu canal, loco Si os suscribís ahora Salís en pantalla Venga, va Pues espérate Que cojo el móvil Lo tengo aquí al lado ¿Cómo es? Jus Jusniper Yo soy detrás de Músicas 1 Como le llamo Espérate Que lo tengo que buscar yo también Hostia, espérate Que a mí no me sales, eh Jusniper 330 me pone ahora 31 ¿Se ha suscrito alguien? Yo ¿Cómo no? Bienvenido letras de Músicas Fui yo, eh Detrás de Músicas Ya no hay hueco, tío Te estaba esperando antes Pero no No, no Así que A ver, ¿dónde caemos? A socavón Si hemos salto todo Os escucho doble, tío A todos O la letra Vale, porque nos tienes que silenciar ¿No sabéis quitaros lo de hablar solo, tío? Ya, pero es que luego me da pereza Para cuando vaya a jugar Tener que volver a ponérmelo Avisarme cuando es eso Oye, creo ¿Avisarte cuando qué? Espera, ayuda Que hay gente Si me puedes ayudar Si ya os habéis tirado Hace rato Bueno, si vienes conmigo Tienes armas Y Franco Ayuda ¿Por qué se desuscribe uno? Ya no son 550 Con su cara de zombie Ayuda Que me van a matar al final, ¿eh? No me he quitado la vida No, no, no Aquí hay gente en el nez por este Que no sé cómo era ¡Eh! El mando me va mal ¡Eh! Me matan, me matan, me matan No, que nadie ha caído Me ha matado allí, allí, allí Me piro, me piro ¡No! Estoy muerto Me suicidé Cierren mi carrito Hay carrito, ya Me suicidé No puede ser, tío Y me suicido, loco Me cago en todo, loco ¡Hola, Luis Galgo! Bienvenido, bro Ayudadme, por favor Tú es que queréis mi carrito, ¿eh? Ah, que ya lo hay ¡Jusniper! Es que no me sale, tío ¡Ayuda, mano! ¡Jusniper, tío! No sé cómo escribirás tú, Jusniper No vos supos Muchas gracias, tío ¿Cómo es su nombre? ¿Quieres que te dedique a la suscripción, bro? Sale arriba, a la derecha, tío A mí me ha salido ya del primero No sé cómo escribirás tú Oye Espérate Ahora, ahora, vale, vale Mira, me voy a suscribir con cuatro puntas, ¿vale? Vale, te saludo Va uno por aquí Ahora, cambio de vuelta Tardará un poco, pero saldrás Y lo tienes Si lo sales en pantalla, te lo dedico, Luis Galgo Bienvenido, eres tú, ¿no? Sí Bienvenido a ti Tú seas Con su cara de tonti Sub, se puede Eh, no, estamos full, tío Ya lo siento, bro Sí, sí Todos los martes O sea, todos los sábados Por la noche O sea, todos los sábados No, tío Estoy con uno y me viene una squad Sí, que ya sabes Si quieres pasarte Bienvenido otra vez No, tío Es que a mí no me gustan las cuentas, bot Porque luego tengo gente inactiva Te dedico a la suscripción Luis Galgo Good boy, motherfucker Pa, 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 pa Muchas gracias, pro, por haberte suscrito Me voy a ir pa' punto Aunque no tengo ni escopeta No tengo nada Vaya mierda Sí, tío Podrían quitarlo O sea, que a nadie le importa Ya Bienvenido Está muy interesante Arque interesante está Pero si no te da nada Arque no es interesante, tío Pero para mí Yo no soy amigo Ya, pero ahora mismo Estoy jugando así Como suscriptores Poco más En fondo solo quería jugar con Jusnipere Y jugar solillo Pero al final Pues soy En realidad El canal de Tú, Yaman Está currado Porque a ver Porque juegas desde PC Entonces tienes la facilidad De hacerlo desde Streamlabs OBS Claro A ver Yo estoy OBS Pero Yo me tengo que pillar Capturadora Para hacer lo de PS4 Ya Un amigo mío va a poner Ahí va otra Ahí va otra Que me compraré una Me la acabaré comprando Sí, pero Que me apetece No mucho Es que ahora me da cosa Echar a alguien ¿Sabes? Bienvenido Tú, pero ¿Sabes qué es lo que pasa? A Chama Lucia López ¿Sabes qué es lo que pasa? Que La capturadora Luego como la pones Para que se vea Logic Lo que me acaba de tocar ¿Qué? Manu El franco Manu ¿Qué, qué, qué? Te estoy diciendo Que la capturadora Luego ¿Cómo la pones Para que se vea? ¿Sabes? Eh, no sé Un tutorial Proza Echa Alion wonky ¿Quién se va? Gente Después de esta Bueno En plan La siguiente ¿Quién se va? Yo no A ver Hago el pinto pinto Gorgorito Pepe Saca No, no, no No, no En qué lugar De Portugal Saca La mano Que Nena A Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Deja Panfle 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 Te ha tocado Pues Pepe Es horrible Javi Después de esta te metes Aunque no voy a jugar Nada Yo ya lo aviso Pero vamos Si Lo poco voy a jugar ¿Queréis jugar conmigo? Yo sí El sábado Hacemos directo Bueno Cuando tú quieras Algo Venga Voy a dejar ya la mierda esta Que no sirve de pana Vas a ir con doble escopetinga Eh Luego te puedo decir una cosa Bueno Luego te digo Yo Te lo pedí antes Por bebé Ya, ya, ya Pero te está Te esperaba un ratillo Y no entrabas Manu Luego te digo Una idea ¿Va? Ok Sin estar en directo Para el sábado ese Que tú haces Jogando con subs Es que es la cosa Que a mí ahora No se me mete la gente Porque será mi cuarto Directo del día Claro Cuando haces muchos directos Yo como estoy inactivo Entre semana Pues cuando estoy Entre semana Ahora se me deje Deja Está guay Estoy por hacer un directo No sé cuánto habrá ahora mismo De gente Pero Seguramente haya People Te lo miro Un momento Pero tú tienes puesto O sea Tú no tienes puesto Que cuando te sales De Del fornite Se siga viendo el fornite Se me quita la palabra Tienes 6 Creo 17 likes Muchas gracias A todos los que estáis ahí Por dejar el like Por todo Y yo Muchas gracias a los suscriptores Ahora dedico la suscripción Yo tendré Yo tendré Ahora te digo Mira Yo es que creo Que no tengo a nadie Si, si No he practicado mucho Estos días Cuatro Yo tengo a cuatro A ver Que es que Se nota Cuando haces directo Con streamlapse Te digo por qué Porque 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 a la gente Le mola aparecer En pantalla Bueno Yo es que lo hago Con streamlapse OBS OBS Lo tenía configurado Y no me dejaba empezar ¿Sabes? ¿Qué, Carlos? ¿Qué, Carlos? La skin Del taquillazo Gente, vamos Ok Vale, vale Voy a ir a por esas Cuad de cuatro ¿Os parece? Eh, eh Eh, eh El punto está Tomado por saco Pero bueno Voy a ir por aquí Que los voy a pillar Así que Tú, ese mazo Me mola mazo, eh El de Twitch Está guay Todavía le puedes conseguir Ya, pero Como no tengo Twitch ¿Twitch? ¿No tienes? Prime no Pero Con lo de Amazon Lo haces O con En plan La prueba gratis Esa Ya la hice Para la otra Se puede seguir usando Esta buf Yo es lo que he hecho Yo pensaba que ¿Cómo que está bien? Brann Lo puedes recolectar Igualmente ¿Cómo que recolecta? ¿Cómo conseguiste esa Sync? Por Twitch ¿Y cómo lo haces? O sea O sea Si tú ya tuviste una vez Twitch Lo puedes volver a Te lo Te lo van gratis Yo pude Yo pude hacerlo así Me lo explico un amigo Y tienes que dar ¿Pero qué Sync consigues? ¿Pero dónde te tienes que meter? La de Twitch La chica Esa La chica está fea Lo que tengo es el vídeo Pero eso ya la tengo ¿Dónde te tienes que meter? ¿Dónde te tienes que meter? Esa la tengo Eo La página oficial A ver Fornite No La página oficial de Twitch La de Twitch Twitch Ya estoy Ah Bueno gente Ahora No me habléis mucho Me voy a concentrar Tienda Prensa Seguridad Términos No sé Venga voy a ir con doble escopeta Me la juego Vale Mucha gente en piso Supongo ¿Dónde está eso? ¿Dónde está lo de recompensas? Joder En la columnita Ahí está En la columnita Estoy No se supone No se supone que me iba a estar apuntando No se supone que me iba a estar apuntando No se supone que me iba a estar apuntando Pero la verdad Bastante Bastante guay Canales recompensados ¿Qué es esto? Le da los tres puntos Esa la manchada Denunciaste Empleo Idioma Música Tienda Socios Prensa Seguridad Y términos Seguro que puede A ver ¿Qué trampa puedo poner? A ver Empieza tu prueba gratuita Aquí ¿Eh? ¿Le doy? Eh Creo No sé Estoy jugando Pero hay que meter Se le va a toda la cabeza ¿Y cómo lo hago? Para conseguirlo Mira Es un tutorial Yo que sé Pero hay que Hay que poner Tu Tu tarjeta Hay cosas así No Voy a poner tu cuenta De Twitch ¿Cómo son? En Amazon Bueno, sí De Amazon Número de tarjeta Me sale No sé Yo no puedo ser Ninguna tarjeta Pues a lo mejor Ahora ya no se podrán Ni puta idea ¿Qué? Yo la conseguí En plan Yo tengo La chica El pico Y todo Y el baile Genera Genera No, tío No, tío No me hagas esto Juego He cerrado la cabeza Vale, voy a hacer así Voy a hacer así A ver ¿Dónde está el punto? Que tampoco He metido en un creador De tarjetas Jurao Vale, nada más Que asome la cabeza Le voy a hacer el repick Y me voy Porque no tengo tiempo Para estar aquí Haciendo el payaso Por un bunker Un nivel máximo Aquí haciendo el parro Pasado aquí A afilar a mí Inútil Mirale Nada, tío Vale Si te vas corriendo Me voy Bueno, tú Vaya timing, bro Le he dado con la trampa ¿Sabes? No, sin material Ah, no Si que tengo materiales Buah Buena, buena Tiré a uno Y toqué a uno Pero bueno No puedo hasta un mal Esculpear Mira Esta es una chica No de Twitch Prank ¿Qué dices? Sí, sí Un momento 12 del 19 ¿Pero qué estás haciendo? En un generador de tarjetas A ver ¿Qué hora ves? ¿Y eso funciona, acaso? No creo Así que me pide la tarjeta Tu última partida Que voy a jugar Así que darle Por favor Yo me voy a pirar Para intentar conseguirlo Chicos Espero que os haya gustado Un saludito Y hasta la próxima Adiós Vamos a ver Cuántas visitas ha tenido Va con Manu Pues Si quieres Echar la última partida ¿Qué haces? ¿Qué quieres? Cógelo ¿Por Damino Pues para 2006 2006 Y Maura 2005 ¿Quieres parar? Es una vez Que duele, ¿sabes? ¿Qué quieres parar? Joder, que me estás oliendo Eres un pesado Claro, porque me lo acabas de hacer tú No No Sí, tal Manu Manu Bien Hola 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 Veanme a mi madre A ver si me da el número de su tarjeta Y luego la cancelo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí Termino esta Y lo dejo La gente Última partida Como dijo Pero qué tal Sí, yo sí Se anotaba ahí Que hace tiempo Que no juego más No, por lo de construir ya, si no. No pasa nada. No lo hemos jugado mal. ¿Hola? Así que nada. ¿Hola? Este es el nuevo Franco. Hola. Oh, bien. Voy a ver tu directo, man. Hasta que a mi madre me pase la tarjeta. Anda, que no queda. Vale. Vale, a topejen. ¿Fu lo tomate? Vale. En realidad, te renta, eh. ¿El qué? He tenido 64 visualizaciones, tío. Not bad. Vale, me ha mandado fotos. ¿Cuál carajo te bote? ¿Hay que escribirlo todo de seguido o hay que poner los espacios que hay? ¿Eh? Ni idea. ¿Sabes a qué me refiero? Bueno, lo pongo seguido y si no me deja... Creo que son seguidos, pero no sé. Nada, me quito el Franco. Tengo un fusil de caza, eh. Por si quieres, mano. Sí, sí. Que yo no soy bueno con esto. Vente, vente, vente. Aquí hay un Franco abajo. Yo quiero ese. Este. ¡Oh! El Franco épico tengo, eh. El verdadero. El de que da una bala. ¿Cuál quieres? Mira, tengo este. Lo que quieras, dame algo. Eh, me da igual. A ver, disfruto de las otras cosas. Tú coge la que quieras. ¿Y mi otra cosa? Ah, vale. Gracias, mano. Gracias a ti. Para... Eh, toma tú. Esto, para ti. Ah. Y esto. Oh. Gracias. Gracias. Uno del veinte. Ay, madre, se le ha acabado. Sí, sí. Gente en lo del puente, tú. Eh, ahora vamos a por ellos, eh. El número de tarjeta no es correcto. ¿Cómo? Vamos al puente, tú. Hay gente. Encima, guagua. Vale, eh... Uno yendo al puente. Matado. Madre mía, qué tirito. ¿Otro? ¿Otro donde el puente, tú? Voy, voy. Ya estoy aquí. No tengo materiales. Tú tampoco, eh. Yo tengo 0 y 6. Cuando salga de metro, que está aquí, eh. Ya está aquí. Le metí, creo. No. No le di casi. De milagro, chaval. Ha puesto una trampa, eh. Por ahí. No, creo que no, eh. Sí, 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 que la ha puesto, la ha puesto. Sí. Sí. Pues yo no voy a pasar por ahí. Yo le voy a dar toda la vuelta, ya verás. No, tío. No se puede dar toda la vuelta, en serio. Puta trampa. Ya me la voy a comer, ya verás. Con patata. O un frango. Voy para allá. No, tío. Mira cómo lo sabías tú, eh. Qué cabrón, tío. Me puso una trampa. Y me mató. Suscríbete y paga. No, tío. Es que vaya suerte, loco. Porque me salió. Me puso una trampa, tío. Mira que es malo, eh. Ahí estaba la trampa, tío. Ya, ya, si yo la había visto. Me sale, me sale. No pensaba que te vas a comer. Haz clic en el botón. Joder, no. Va, yo abandono partida ya. Eh, que me sale, que me sale, que... ¿Has visto? Le me ha tratado de meter un tirito a este pavo. Bueno. ¿Qué es? Tú, último partida ya, ¿no? Sí. Bueno, chao. Chao. Eh, que me sale que me tengo que suscribir. Empieza mi periodo de prueba gratis. Le doy, ¿no? Sí. Pues cuando le doy, me sale. Haz clic en el botón y confirma que has leído las condiciones, no sé qué. Y nos autorizas a realizar el cargo de 19,95 euros al año. Eso es que no le has dado prueba gratis. Sí. Empezar mi periodo de prueba gratis. Bueno, le voy a dar, gente, un solitario antes de... Hasta que me digan de irme. Y... Y ya está. Blanca, a lo mejor lo dejo a medias. Pero... No, gracias. ¿Qué coño? Voy a caer en pisos, gente. Nunca he caído en pisos en este mundo. Puede estar gracioso cuando veas. Eh... Vale. No... No sé por qué... Pero... ¿Cómo? ¿El qué decías que estaba bug? En plan, a ver... Tú... Es que a lo mejor no tienes que ni darle a eso. Le tienes que dar a lo de las recompensas. Y donde te pone la de Fortnite, le das a obtener. Fortnite, contenido del juego. Paquete de Twitch Prime 2. Dale, dale a conseguir. Empiece tu prueba gratuita. Y aquí me salen. Haz click. No eres miembro de Twitch Prime. No sé qué. Y aquí le doy a España. Aquí, continuar. Continuar. Me está continuando. Ahora le voy a meter el objeto de crédito. Y 19... 19 con los... Hola, Betangamer. Bienvenido, tío. No hagas spam. Lo siento por haberte quitado el comentario, tío. Si quieres me paso, pero... No hagas spam, loco. Y te dedico la suscripción de esta forma, loco. No... No me va, ¿eh? ¡Good boy, motherfucker! Empieza tu prueba gratuita. Vamos ahí a pisos, ya digo. Nunca he caído a pisos, la verdad, que en este modo va a estar gracioso cuando menos. Ojo, hay una grúa toda aquí. ¿Me han visto? Vamos, vamos. Voy a quitar la cuenta, al menos, ¿no? Este franco estaría bien cogerlo, ¿no? Pero ya veo que han caído 16 años. Cuenta... No sé qué. Eh... Ok. Eliminar. Y la cosa es que Le doy Matao a pico por tonto Le doy Porque le había dado 100 Me da igual la chance No ¿Me merece la pena un año de Twitch Prime Por 20 pavos? Yo que sé Si es que Twitch Prime Creo que no te cambia la vida, ¿no? Es que no sirve para nada Me he quitado aquí Buah, tú pues me piro Me voy a tomar unos cereales Otro día jugamos, va Ya que tengo tu Discord ¿Y cómo abandono esto ahora? ¿Este grupo este que tú has hecho, cómo lo abandono? ¿El grupo de...? No, el grupo este es de mi canal ¿Cómo me piro? ¿De la llamada? De cualquier sitio Aquí, adiós ¡Qué headshot, bro! ¡Vale, adiós! Chao, crack Hola, Luis Crack Está por tontito lo hemos metido Me encanta el Fortnite Lo juego todo el día ¡A chanta, tontitos! ¿Qué tal estás, crack? Hace mucho que nos jugamos Pero vamos a ver No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Vamos a intentar matar a una gran placa, me haría de mi chido, ¿verdad? Ojo, ahora no arma, vamos a ver que... No, tío, me la pega el típico tontito campero, es que de verdad, tío, toda esa gente, bro. Es que se quedan quietos, tío, ahí apuntando, tío, da verdadero asco, eh. Qué rabia, tío. Tanto campero, tío. No, prefiero coger primero el cofre de aquí, luego ir a por eso. En este modo lo que hay que tener cuidado es de los... de las trampas. Me voy a tener que ir a cenar ahora, sin medida de la luz. Qué bien. Que vaya bullshit. Espero que la partida esta no me quede mucho porque me tengo que ir. No, es que es un poquito alivio, se me mata. Pero no me importa. No es esta la última partida y de repente te empieza a ir todo bien. Pero vamos, que luego te meten el típico típico y te mata, eh. Todos nos han pasado. Todos nos han perdido. Otra parte. Ah, que me han matado Me han pegado dos ¡Lol! Este manco, bro Madre mía, tú Qué suerte tiene la peña Pero, vale, voy a trolear A ver, quiero verlo en el directo, tío Ahí está, me ha pegado dos Qué asco, loco Qué asco Qué suerte tiene la peña, tío Nada, vamos a dejar el directo por aquí Muchas gracias a todos los que hayáis estado A todos los no suscriptores A todo Y nada, voy a dejar un poquito de música Antes de acabar Y un placer, ya sabéis Hacemos todos los días Directo de una orilla en Twitch Todo en la descripción Mi Twitter, mi Twitch Todo, ¿vale? Siempre directo de Twitch Una orilla, siempre Y luego, los fines de semana Siempre hay directillos A tope Menos los domingos Y nada, sábados por la noche 11 y cuarto Juego con suscriptores Así que nada Os voy a explicar un poquito Cómo va la cosa Y... ¡Chao, chao! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.